La felicidad. A veces nos pasamos la vida buscándola sin darnos cuenta que la felicidad ya está con nosotros, pero no somos capaces de verla. Y así pasa día tras día, año tras año, y cuando te das cuenta ya es muy tarde. Lo que pasa es que ser feliz no es estar en las cosas materiales y en la última moda, sino en las personas y los momentos especiales que vives cada día. En Deuteronomio 20 nos enseñan las leyes de la guerra. Supongamos que la vida es como la guerra. Y lo voy a parafrasear. Dice que antes de ir a pelear, evalúa tu vida. ¿Plantaste una viña y no la has disfrutado? Regresa a tu casa. No vaya a ser que otro la disfrute. ¿Quién de ustedes tiene familia? Preguntó el general. Y algunos levantaron las manos y les dijeron, entonces regresen a su casa. No vaya a ser otro y la disfrute. Así es nuestra vida día a día. No nos damos cuenta que todos los días batallamos en un empleo, batallamos con la situación país, batallamos con nuestra situación económica, sin darnos cuenta que la felicidad son las cosas pequeñas. Cuando leí este versículo aprendí que en vez de vivir peleando día a día y batallando con la situación y eso amarga, entristece, mejor es disfrutar de lo que tengo. No vaya a ser que pase el tiempo y no las disfrute. ¿Quién se va a la playa ahorita? ¿Quién se va a la playa ahorita? ¿Quién se va a la playa ahorita? ¿Quién va para la playa? ¡Jijijiji! Nos vamos a la playa. Vamos a ir a... a llevarnos a boste. Y bosteo, esta vez como que apúrate los zapatos. Ajá, pero si no me dejas poner los zapatos, ¿cómo me pude? Ya va, que te hayan protetor solar que prepare. Ya voy. No, como te vas a comer protetor solar. En serio. Mientras más terminaste de peinar para arreglarte para que te vayas como un perro guapo. Miren quién va para la playa. Miren quién va a la playa. Bosteo. Sí, Bosteo va para la playa. ¡Corre, Iguana! ¡Corre, Iguana! ¡Corre! Mira, otra Iguana. Muchas iguanas por aquí. No sé. Hay muchas iguanas. Eso. Iván, sí. Pero no sé por qué va paseando. Claro. Estamos a punto de llegar. ¿Verdad, Ima? Vámonos, pues. Cerquita. Cerquita. Baja la velocidad. Baja la velocidad que viene un carro. Después que pase este carro, te vas a montar por ahí, por lo amarillito, ve. Y aquí. No existe, ¿la quitaron? Oh my God. Bueno, ¿quitaron la panadería de Plaza Mayor? Vamos. ¡Vente! ¡Pero ven, dímelo aquí al lado! Esto era uno de los centros comerciales más hermosos, cool. ¿Qué más? Uno de los centros comerciales más súper increíbles que asistía, de verdad. Todo el mundo quería venir a Plaza Mayor. Y bueno, poco a poco cerró todo, 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 todo. Parece como abandonado. Esas cosas son tristes de ver, Turis. Muy tristes de ver. Sabemos que todo tiene un tiempo pasajero y que de esto tenemos que salir como han salido tantos países. Y de esta Venezuela se hablarán que estuvo en la ruina y que después Dios la levantó bellamente y que se ha glorificado él completamente en esta situación. Porque de verdad que es terrible. Es pergaciso. Miren. ¿Cómo va todo? Fino. Miren, siquiera estás cansado. ¿Ves? Estamos ya a escasos metros de la playa. Ivancito pues decidió sentarse y va a estar y caminó un trecho largo y por eso es que está cansado. Se nos está yendo el sol, pero qué bueno. Disfrutamos de la playa sin sol. Viste que refresco el tiempo. ¿Ya listo? ¿Descansaste? Sí. ¿Te sientes mejor? Llegamos a la playa. Falta un poquito de metro. Esa es la playa. Sí, ¿dónde están los edificios? Mira por allá. A ponte allá en el centro porque veas los edificios. Los edificios amarillos. Dale, pues, vamos. Listo. Ah, ya va. Se aflojó esto. Ok. Ay. Esa es la playa. Viste que estábamos aquí mismo. Te sentaste ya cuando llegaste. Hubieses pedalear un poquito más. Esos edificios que están ahí, tú haces la playa donde vamos. Y esto es como un terreno así vacío. Aquí todavía hay full terreno vacío donde construir. Y Ivancito se cansó. Ahí está la playa, pero no me quiso creer. Y se descansó en la playa. Aunque no descansó mucho. Aproximadamente unos seis minutos, le conté. Pero qué bien. Está haciendo buen kilometraje. Su meta es recorrer Margarita en bicicleta, según él. Lo puse hasta en las peticiones de los 40 días de fe. Y para hacer eso hay que tener condición física. No puedes ir a recorrer la isla y cansarte a los 15 kilómetros. O sea, tiene que tener condición física para poder recorrer unos buenos 100 kilómetros en bicicleta. Más o menos. O sea, para visitar los lugares turísticos. Entonces, eso es lo entusiasmo. Cuando se siente cansado, te quieres ir para Margarita. Ok, yo puedo. Yo puedo. Y hicimos una parada para darle una bebida azucarada a Ivancito. No voy a hacer que se la bajó todo. Es que hace calor. Y aunque se está nublando. Pero de verdad que el clima está bastante seco. Bastante, bastante seco. O sea, bastante seco. Hay bastante humedad. Está bastante seco. No puedo ponerle. Y Buster la ha ido muy bien. Es el primer viaje largo de Buster. Y de verdad que no ha molestado. Cuando caminó, caminó bastante. Y me avisó que ya no quería caminar más. Porque se estaba quemando las patas. Y se detuvo. Se sentó. Y nos monté en la bicicleta. Y tranquilo. Cuando le digo bicicleta, ahora se emociona. Te felicito. Lo has hecho bien. Leo fue a las pocas tiendas que quedan aquí. Que venden electrodomésticos y línea blanca. Y desviamos la ruta a la playa. Ponga, chale, vale, ¿verdad? ¿Por qué quiere ver? Vacío. Está bien surtido. Qué raro. Eso es algo árabe. Ah, verdad. Ay, ¿y qué hay? Se nos acaban las aguas. ¿Tienes dinero? Sí, pero... Sí, pero... No tengas miedo. No tengas miedo. Como que tiene miedo. No sé. Para que se le quiten. Mira, aquí está puesto un huequito de cangrejo. Aquí tienes el pie puesto ahí donde una casita de cangrejo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No mi amor, si no, mira le está llorando. Mira, cree que yo, Buster cree que lo voy a dejar y está llorando, en serio. Buster yo no te voy a dejar mi amor, ya te voy a montar, ya voy papá. No te, yo no llore. Chao, Buster. Fue un placer, Buster. Ay, no seas malo, no van a ir para el cielo. Ay, no, Buster, no, ay, que Buster está estresado porque como que me van a dejar. No, mi amor, no, mi amor. Vente, mi corazón. Yo creo que sea, te quedo después de, no llores. No, vale, estás llorando, no seas malo. Le quedo después del sismo. Vente, vamos a montarte, vamos. Claro, y esta vía también, puede pasar. Porque ahí no pasan casi carros. Apenas es el primer carro que pasa por ahí. Sí. Como que, como que si por aquí no vivía nadie. Sí vive, ahí vive una hermanita de la iglesia. En esa residencia. Va. Ok. Hacia atrás a pedalear. Todo va en bajada. Para acá todos en subida. Así que Ivancito, va en live. Porque todo es bajada. Ahí va. Solo déjate llevar. Solo déjate. Y ahí va Buster. Que sí, mi amor. No lo dejamos, no lo dejamos. No vamos a ir para el cielo, no lo sé. Hoy, hoy comenzamos el primer día de los 40 días de fe. Y lo que tengo es este formulario para pegar esto. Entonces, bueno, papelito aquí. Los niños que quieran. Esto parecido, yo no sé si lo puedo escanear y enviárselo. Para que los niños hagan los 40 días de fe con Ivancito. ¿Cómo pica esto para no romperlo todo? Iván, con una tijera, mi amor. Eso no es una calcomanía. Eso no es una calcomanía. No, para quitarlo. Para darle esto. Para quitarlo así sin tener que cortar todo. Así se pierde. Para darle esto. Y pues, que los niños que también nos ven, los turis pequeñitos. Que también tengo muchos turis pequeñitos. Díganme, ¿cuántas personas quieren que yo les envíe este formato para que sus niños? ¿Qué tiene esto? Un devocional diario. ¿Se lo puede pedir a la iglesia que todavía tienen el PDF? Sí. Un devocional diario. Y este devocional diario, pues, los niños oran aquí. Señor, te pido que me ayudes a tener fe en ti porque soy tu hijo. Y sé que cuando oro te busco en oración. Y me responde. Lucas 18, 7 al 18. Si quieres le buscan la cita bíblica. Ellos escogen la calcomanía que más les guste de aquí. La recortan. Y con pega activan aquí. Tach. Y ya saben que hicieron los días. Este tiene dos partes. Y tiene hasta los 40 días. Turis, yo se los voy a dar a todos los niños que me escriban el correo y yo les paso esto para que lo impriman sus papis y puedan hacer los 40 días después con Ivancito. Miren, Turis, estamos cansados, ¿verdad? Sí. Iván Arturo se quemó. No, nada más esto. Nada más esto. ¿Esto qué? La cara. Sí. Y no me arde. Sí, se quemó horrible la cara. Yo, se burlan de mí por el protector solar, pero miren. Nada, estoy igualita, igualita. Tremendo sol, estoy igualita. Buster disfrutó mucho. Buster le encantó la playa. Su primera vez en la playa. Que me encantó. Vete, Buster. Que por instinto él pataleaba antes de que lo pusieran en el agua. Y eso me... No, no me lavo la boca. Eso me encantó de Buster porque... Mira, ¿y qué pasa con la gata? Que tiene un instinto increíble los animales. Saben que ese es agua y tienen que hacer así. El nado que ellos inventaron, claro, el nado de perrita. Y no puede tener nada, perrita. Claro, apenas lo iba a meter el agua y ya estaba así. Y ni siquiera. Y nunca había ido ni a la playa, ni a la piscina, ni a ningún lado. Qué increíble el instinto animal. Y de verdad que la pasamos muy bien. Este, vamos a repetirlo todas las veces posible. Este, ya que Ivancito llegó tan lejos. Felicítelo, felicítelo, por favor. Que tengo ganas de ir para el puerto. Ahí sí quiero. Es que quiero ir a Portulacruz, que queda lejísimo. Que es otra ciudad más. Nosotros donde queda la playa es otra ciudad. Y así sucesivamente iremos de ciudad en ciudad. Es bastante lejos. Buster se portó muy bien en la cestica. De verdad que no molestó. Mi esposo lo controló muy bien cuando quería ladrar. Pues simplemente le decía, Buster. Y se quedaba calladito. Este, a mí me cuesta más porque yo voy de espalda. Él vamos de espalda con espalda. Y pues no puedo estar diciendo, Buster. Yo lo hago así. Buster, no. Buster. Y él, o sea, inquietísimo. Quedó con esta alegría, con esta cosa que tiene. Ve, está así como eléctrico. Así quedó Buster. Llegó y durmió. Te recargué a tanta energía. Sí, y después llegó así. Está como súper feliz, de verdad. No necesitaba energía, por lo menos un poquito. A medio camino fuimos a tomar algo azucarado. Ya que... Te sentías mal. Sí, me sentí malísimo. Todo el viaje me sentió malísimo. Pero ya te sientes bien. Sí. Ese es el calor. Sí, es el calor que va a tratar todo loco. Yo no sé qué tiene Buster. Buster quedó más loquito de lo que es. Pero de verdad que siento que Buster... Increíble. Todo lo que disfrutó. Todo lo que disfrutó el mar. Ver las aves gigantes volando. Él cuando veía la sombra así de los pelícanos. O sea, ¿qué es eso? Se va a repetir muchas veces, Turi. Nos van a ver mucho en la playa. ¿Verdad, Ivancito? Ivancito está súper entusiasmado con eso. Y nos van a ver. No, vamos al puerto. Quiero probar mi broma. Ustedes siguen al puerto, tranquilo. Bueno, o sea, tú poquito a poco. Ah, sí, Turi. Estoy hablando así porque... Tengo tanta broma de rojo. Sí, tiene bastante gripecita. Pero en el nombre de Dios botó bastante moco en el agua. La sal, la sal, la sal. Y bueno, Turi, sí, vamos a pedir el blog. Yo les agradezco mucho de que nos vean, de que nos comenten. Agradezco mucho a todos los que se oneran los 40 días de fe. Y todavía puedes, si tú tienes un niño y quieres hacer los 40 días de fe con tu niño, pues, por favor. Escríbanme el correo y yo les envío, pues, el, el, el devocional de los 40 días para que lo hagan. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Ya, cálmate. Se calmó. Sí, para que ustedes hagan el devocional de los 40 días, pues, con sus hijos y puedan, este, entonces, conectarse toda la familia con Dios. Si te gusta el video, ok. Suscríbete. Si te gusta este video, dale like. Si no te has suscrito, Buster. ¿Qué hay que hacer, Buster? Buster, dímelo. Buster está, Buster está loco. Te volviste loco. No, te voy a llevar más nunca a la playa porque te vuelves loco. Si no te has suscrito, suscríbete. Si no te has suscrito, suscríbete. Y activa la campanita para recibir notificaciones, Turis. Hay que aferrarse a Dios. Estamos recargados. Ustedes no nos ven más felices. Tiempos horribles vive Venezuela. Y nosotros estamos caminando con fe y viviendo cada día con Dios. Nos vemos mañana en el próximo vlog. Lalo, vio. Chau, testiniles. Chau. 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 Chau.